Sentir amor, amor, querer amor, y dar amor, amor, nada es mejor que amor París, francesitas que me dicen oui oui, amor, dulces geishas dan su corazón Brasil, as meninas gustan siempre más, eso es amor, amor New York, entre rascas cielos hay la view, Veracruz, chamacas que mirando quieren besar, un cantar y el rumor del mar, eso es amor, amor Con amor puedes en Bagdad, en París, Portugal, Berlín, reír, cantar y vivir al fin, el sueño de la felicidad Madrid, mujeres que le dan envidia al sol, minas, ojos convertidos en puñal, aguay, plenilunio siempre tropical Esto es amor, amor, París, Madrid, Brasil Esto es amor, amor, Japón ",аче studio, rubén, brin, britain, región,ialuz Con amor puedes en Bagdad, en París, Portugal, Berlín, reír, cantar y vivir al fin, el sueño de la felicidad Mujeres que le dan envidia al sol Ojos convertidos en puñal Plenilunio siempre tropical Esto es amor, amor Sentir, amor, amor Querer, amor, amor Gritar, amor, amor Nada es mejor que amor